Hallazgos cerca de ti. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se permite poner la bandera para mejorar, reducir el impuesto. Acá no, acá es un gran honor tener una bandera. Tuve la oportunidad de heredar una bandera de mi abuelo y, bueno, las banderas no se botan a la basura. Las banderas se queman. La llevas a la serena y la queman, ¿no? Entonces, es un gran respeto que realmente se tiene hoy día la bandera, como actualmente la conocemos, es un resultado de un largo proceso. En orden cronológico hay algunas banderas, desde estandartes, que son los primeros que se usaron, hasta, básicamente, banderas. Desde la independencia hasta la revolución, ¿sí? Es un poco amplio el tema, no sé si quieres que profundice. Adelante, adelante, adelante. En realidad, la serena considera 15 banderas hasta la actual, ¿sí? La primera es un estandarte de la Virgen de Guadalupe, utilizado por Miguel Alemán en el inicio de la Guerra de la Independencia. La segunda es el estandarte El Doliente de Hidalgo, diseñado en homenaje a la muerte de Hidalgo. Después, otra que usó José María Morelos y Pavón, utilizadas obviamente por él y sus tropas. Y la bandera Siera, que es el grupo armado que lucharon en la independencia en México. Pero las que más me llamaron la atención fueron dos. Una, que utilizó el batallón 19, que consideran importante, dentro de la historia de las banderas, la bandera que se utilizó en la intervención norteamericana de Veracruz en 1914. 14, fíjate, qué padre. Y está obviamente restaurada. También existe otra bandera que se diseñó para la constitucional. Y sobre ello, te tengo que platicar que el Instituto Nacional de Antropología, digamos que restauró esta bandera, formó parte de la División del Norte, obviamente fue utilizada por el Centauro del Norte, Francisco Villa, y fue sometida a un minucioso proceso de restauración por los alumnos de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Musiografía, donde estudió Anita. Sí. Se trata de una bandera que tiene un siglo de antigüedad y formó parte de la División del Norte. Son 148 centímetros de largo y 88 de ancho. Y fue utilizada por grupos villistas de 1914 al 16, aproximadamente. En el lienzo central tiene la inscripción Ejército Constitucionalista, Brigada Villa, Segundo Regimiento. Creo que son de las cosas, así que, que me llaman la atención esas dos banderas que están en la historia de estas 15, ¿no? Claro. Oye, Paco, y a ver, antes de irnos al corte, ¿desde cuándo se instaura ya la bandera actual? Es decir, todo este proceso, ¿no?, de evolución y de cambios que se le dieron, la bandera que actualmente tenemos, nos rige la bandera mexicana, ¿desde cuándo está ya institucionalizada así como tal? En 1925. En 1925, ya con la revolución ya consolidada. No, obviamente en todo el país no se utilizó de estándar inmediatamente en esa fecha, pero ya la mayor parte, me decían los de la Sedena, que ya era... Ya sí, tal cual. Obviamente es cuando la... nuestra, nuestra águila deja de ser frontal, que era la aportación que hace Porfirio Díaz, y se regresa a hacer de perfil, como se había manejado en los glifos de los códices. 1925, aproximadamente. Ya, la bandera actual. De manera generalizada, digo, parcialmente en todo el país, ¿no? Perfecto. Nación Veracruz, 500 años y más.